A veces los creadores de contenido nos vemos en la situación y hablo por mí de traer nuevas piezas al canal o comprar o enseñaros algunos productos que creamos que vayan a mejorar la calidad de grabación y por ende os gusten más los vídeos. Hoy me he decidido por lo segundo, por cierto también he comprado unos guantes que estos están rotos, no se ve en cámara y los llevo estirando ya un tiempecito, es que no se ve, digo lo voy a aguantar, pero lo enseño, lo enseño para que veis que me los enganché con la correa de un reloj, por cierto. Bueno, pues lo que decía, hoy os voy a traer un par de cacharritos que creo que me van a ayudar a mejorar bastante la calidad de los vídeos. Por un lado, un gimbal que lo vamos a dejar para el final y este arito de luz. Creo que un día haré un vídeo de cómo empecé a grabar contenido para el canal. Creo que os ibais a reír bastante. Bueno, pues poco a poco vamos mejorando, vamos comprando nuevos artilugios y en este caso tengo un trípode de un metro de altura, justito para poderle enganchar un aro de luz. Os lo voy a enseñar, fijaos cómo es, soporte para el teléfono móvil, que yo en principio no lo voy a utilizar, lo quiero simplemente para enganchar el aro de luz que os voy a enseñar ahora, en esta bolsita envuelto, fijaos. Aquí lo tenemos, es un trípode normalito como el que utilizaríamos para hacer fotografía. Bueno, pues como se me sale de plano, qué envidia ser actor y decir eso, nos hemos venido aquí al exterior a que lo veáis. Es un trípode sencillito, normalito, de aluminio, ahí lo estáis viendo, y que tiene patas extensibles. Con esto lo que voy a hacer es poner un aro de luz, que nos vamos a ir ahora mismo a verlo, y a ver cómo alumbra para mejorar un poquito la iluminación del canal. Aro de luz, que además podríamos mover a nuestro antojo, ya que esta zona viene articulada y podríamos mover tanto hacia arriba como hacia abajo, como a la derecha, como a la izquierda, como en inclinación, en todos los ángulos, para conseguir o bien que la cámara enfoque, o bien que el aro de luz nos alumbre donde nosotros queramos. Vámonos con el arete de luz. Este arete, todos estos cacharritos, pues ya sabéis que ¿dónde los he podido comprar? Pues en Aliexpress, como siempre, es donde más barato lo suelo encontrar. Entonces es tan sencillito como esto que estáis viendo aquí. No tenemos dentro nada más, madre mía, qué pisto de productos hay aquí, ¿qué hay? Madre mía, bueno, tenemos, es curioso, varias cositas. Vamos a verlo. Pues fijaos, tenemos aquí una especie de mini trípode, también extensible, que viene muy bien para poner una cámara de fotos incluso, y que también es articulado en la parte superior, también para poner el aro de luz, está muy bien. Otro trípode, un pelín más grandote, y parece que un poquito más estable. Sí, tampoco está nada mal, viene bien también tener dos trípodes de estos. Oye, muy bien, ya que me hacía falta cacharretes de estos. Otra piececita para articular la luz, y lo más importante, vamos a ver cómo alumbra esto. Si yo ahora esto cojo, le doy el interruptor Z y ¡plas! Se enciende. Vamos a ver si gana, fijaos, fijaos qué diferencia antes. Y después esto me va a ayudar a mejorar muchísimo la iluminación. Y oye, poder grabar a otras horas, que ahora no hago, ya que no tengo un foco como este. Además se le puede cambiar, creo, la tonalidad de la luz. Vamos a verlo. ¡Plas! Toma ya, plas. A ver, este amarillito, toma, toma. No se nota. Ah, mirad, ahí sí se nota un poquito. Bueno, espero que en los próximos vídeos notéis una diferencia a mejor con esto. Vamos a ver el gimbal y os digo para qué lo quiero. Bueno, la luz que habéis visto por unos 20 euritos es vuestra. Y ahora vamos a ver el gimbal. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es un cacharro, por si no lo conocéis, que permite que el móvil se mantenga estable en todo momento. Y diréis, pero Watchman, es que tú grabas con un móvil. ¡Ay, madre mía, si supieseis! ¡Ay, si supieseis! Pues mirad, chavales, este es el teléfono móvil con el que yo empecé a grabar en el canal. Un Samsung Galaxy S6. Como cuido tanto las cosas, lo tengo prácticamente nuevo. Ahí lo estáis viendo. Todavía funciona y aún lo utilizo para grabar algunas cositas, ya que la cámara es muy buena. Bueno, pues esto lo vais a poner en este cacharrete. Que, por cierto, cuesta alrededor de 100 euros, ¿vale? Y esto os va a permitir que el teléfono móvil esté estable en todo momento. Bueno, la presentación ha sido muy buena. Una especie de mochilita, bandolera, cajita que pone Q3 Smooth. Y es que es el nombre del modelo. La marca es Zijun. Yo no la conozco, pero me parece que es muy buena. He visto bastantes vídeos de este cacharrete y me va a ayudar bastante a mejorar la calidad de los vídeos. El cacharro, por su parte, tiene un montón de opciones. Se estira de esta manera. Tenemos tres ejes que se mueven gracias a tres motores. Ejes que, me parece, si no me equivoco, permiten rotar hasta 260 grados. Tiene luz, tiene diferentes modos. Vamos a encenderlo y os digo un poquito cómo funciona. Pues si dejamos pulsado este botoncito de encender, fijaos lo que va a hacer el cacharrete. Atentos, por si no lo conocéis. Ahí lo veis. Se ha puesto completamente recto junto con el teléfono móvil. Y lo podemos poner tanto en horizontal como en vertical. Ahí lo estáis viendo. Y una de las cositas chulas que tiene esto, es que movamos el gimbal hacia donde lo movamos. El teléfono móvil siempre va a estar en posición vertical. O en la función que nosotros queramos. Porque aquí tenemos diferentes funciones, diferentes modos que va a hacer las delicias de los apasionados de las cámaras. Yo lo voy a probar durante unos días y os contaré a ver qué tal funciona. Por cierto, otra cosita que también me ha gustado y que me va a ayudar muchísimo a hacer los vídeos es esto. Y es que tiene una luz con diferentes niveles de potencia y que me va a ayudar a la vez que el foco a grabar los vídeos a horas en las que habitualmente no puedo. Si lo utilizáis junto con la aplicación ZI Cami, pues seguramente le saquéis muchísimo más jugo, muchísimo más partido. Fijaos qué maravilla. Esto va a haber unas tomas cojonudas, ya lo veréis. ¿Por qué con la aplicación le vais a sacar más partido? Bueno, pues porque tiene control por gestos. Tiene además seguimiento de la persona. Tú estás en un partido de tenis, te vas a ver a Nadal y le dices sígueme a Nadal todo el rato. Esto va así, así. Tú te vas a la piscina y te vas siguiendo. Chiste fácil. Más cositas. Vale, tiene también modo timelapse. Tiene cámara rápida. Tiene para que tú te hagas diferentes fotos y salgas 17 veces en la misma foto. Que digas, tengo 16 hermanos gemelos y además yo. Bueno, pues no, te lo ha hecho el cacharrete este. Y se carga en 3 horas y en función del móvil, este pesa muy poquito, puede durar hasta 15 horas la batería. Que me lo sé de memoria. Y teléfonos móviles, ¿hasta cuánto peso? Pues hasta mucho. Me parece que son 260 gramos. No tenéis vosotros un móvil de 260 gramos ni de cachondeo. Y otras cositas además que he visto por aquí, para los desastrosos como yo, es que se te queda súper pequeño. Y puedes bloquear los ejes para que no se te mueva mucho durante el transporte. Me parece que por 120 euros, tanto esto como el arete de luz, le van a dar un toque algo mejor al canal. Espero que os vayan gustando los próximos vídeos. Y por cierto, ya sabéis que todas estas cositas siempre hay descuentos en Aliexpress y para nuevos usuarios vais a tener 4 euros de descuento por cada 5 de compra. Es decir, que si esto cuesta 120 euros, por menos de 115 lo vais a tener. Y me parece muy chulo. En serio, muy, 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 muy chulo. Voy a probar a correr con esto. No corro sin esto como que me he imaginado con esto. A ver qué tal la experiencia. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo fuerte. No os olvidéis suscribiros, darle a like y hasta la próxima. Chao, chao.